Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal YosMTZ y pues les traigo cómo hacer esta receta de albóndigas al estilo mexicano. Espero les guste y los dejo con la receta. Para esta receta lo que voy a estar utilizando es carne molida, una lata de chipotle, jitomates y huevo. Y voy a estar poniendo a hervir un poco de huevo. Aquí ya la puse hervir y voy a poner mis huevos. Bueno, ya coloqué mis huevos y voy a esperar de 15 a 20 minutos a que estén cocidos por dentro. Bueno, en lo que se cocina mis huevos voy a poner mis jitomates en una sartén para que se empiecen a cocer. Y acá ya puse la sartén, entonces acá pongo los jitomates. Y así dejo mis jitomates. Y ahí están mis huevos, se están cocinando todavía. Y ahorita los huevos. Bueno, ya que están nuestros jitomates así, yo los voy a quitar de la llumbre y los voy a pasar a licuar. En mi licuadora voy a poner un poquito de agua, solo un poquito, para que se licúen bien mis jitomates. Bueno, ya que el huevo y tomate, ahora voy a poner la planta de chipocles. Es este. Ahí le miren los cerebros, yo le voy a poner la mitad, depende de cómo le quieran la cosa. También se le agrega un diente de ajo y un poco de sal. Ya que le agregamos el chipocle, el alfali y el diente de ajo, lo volvemos a moler. Ya que está molido, lo vamos a vaciar en una cacerona o en un sal. Y lo vamos a dejar ahí hasta que se sazone o esté hirviendo. Y ahora vamos a estar preparando mi carne con pimienta, sal y un huevo. Ya que nuestros huevos están cocidos, los vamos a estar preparando. Y ya que nuestros huevos están pelados, pues así es. Y los vamos a estar partiendo por mitad. Y así se tienen que hacer, ya es posible, si todo. Y vamos a estar haciendo unas bolitas de la carne marina. Y ya que está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y lo voy a poner a meter un huevo con coleta y la izquierda, de la misma forma, la cebolita Y ya que tengamos una bolita, ya que vamos a cerrar Y ya se lo ha hecho Dejamos que se cocine Como por 20 minutos Y pues así nos quedan nuestras ceremonias Y ya se pueden acompañar con arroz o con espagueti o con el que gusten Y bueno, ya es así Si no te olvides de suscribirte y darle a like y compartir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!